Hola, hoy en Educate con Lina vamos a trabajar un texto, un fragmento del texto sobre la lectura de Stanislav Zuleta. Es un texto publicado en 1982. Recordemos rápidamente que Stanislav Zuleta fue un filósofo, un escritor y un pedagogo colombiano que nace en Medellín. Vamos a trabajar en esta ocasión el fragmento de este texto, ¿cierto? No vamos a analizar todo el texto, sino un fragmento. Lo vamos a trabajar a través de párrafos. A nivel general es un texto que realiza una reflexión sobre el tipo de lector que debemos ser al leer y las características de este, donde el autor nos dice que uno nos advierte como lectores que no siempre todo es como aparenta, que cuando aguardamos un texto no siempre es todo como se pinta, ¿cierto? Sino que hay que buscar siempre detrás de los textos. Para eso pues el autor se basa en varios autores, en Nietzsche específicamente, en dos textos, el de Nietzsche que es genealogía de la moral y la primera parte del libro de Sarasutra, el primer capítulo de Sarasutra, el Quijote de Cervantes y en el capital de Marx. En la primera parte de este fragmento que inicia, al poner el acento sobre la interpretación, Nietzsche rechaza toda concepción naturalista o instrumentalista de la lectura. Leer no es recibir, consumir, adquirir. Leer es trabajar. Sí, esa es la primera tesis que podemos sacar de esta primera parte del libro, ¿cierto? Para esto, pues el autor, como les decía anteriormente, se basa principalmente en las ideas de Nietzsche, donde Nietzsche pues nos invita a que para leer un texto debemos volverlo familia, debemos digerirlo, debemos debatirlo, debemos rumiarlo, ¿cierto? Que se requieren lectores que no se dejen vencer ante el primer obstáculo. Se requieren lectores dedicados, ¿cierto? Pacientes, tranquilos, lectores totales, lo llama él. Dice que se requiere un lector que se separe por completo de lo que él denomina el hombre moderno. Para él, el hombre moderno es ese hombre que siempre está de afán, que todo lo quiere digerir, rápidamente, ¿cierto? Entonces se busca un lector que sea todo lo contrario, que sea, que tenga el carácter de vaca. Dice Nietzsche, sí, que sea capaz de rumiar, que sea capaz de estar tranquilo, que sea capaz de apartarse de toda esa problemática que conlleva, digamoslo así, al hombre moderno. Entonces, en este primer párrafo que acabamos de analizar, en el primer y el segundo párrafo, se nos dice que leer es trabajar, ¿cierto? Y para eso hay que acercarse al texto con una perspectiva, o sea, con preguntas. Debemos leer el texto debatiéndole, haciéndole preguntas como tal. Para eso, pues, se requiere una interpretación fuerte, ¿sí? Nos dicen aquí en el texto de que se requiere conseguir un código que nos permita identificar lo que nos quiere decir cada texto, ¿sí? Hay que buscar ese código, hay que trabajar, ¿sí? Y trabajar entonces sería buscar ese código o producir ese código específicamente. Se debe también, o bueno, el autor también es claro en decir que cuando abordamos un texto, no siempre debemos tener una idea previa de este, ¿cierto? Ya que el mismo texto, pues, nos va dando, digamos, ideas claras de este, en la medida en que nosotros vamos leyendo o haciendo una lectura detenida. Muchas veces ese código es, puede ser complicado de descifrar, pero que en la medida en que hagamos una lectura atenta, una lectura detenida, pues, se va a ir descifrando ese código, digamos, de forma mucho más clara, de forma mucho más sencilla. Sí, si aparecen dudas en el mismo texto, nos va a dar la respuesta, pues, a esas dudas. En el tercer párrafo, específicamente, se toma el concepto de esclavo en Platón, pues, para recalcar que cada texto invita, digamoslo así, a una búsqueda diferente. Sí, cada texto es un desafío, cada texto nos va a mostrar unas dificultades diferentes. Entonces, cada texto es una invitación, una incertidumbre diferente. ¿Por qué? Porque no hay códigos comunes. Cada texto va a manejar, o cada autor va a manejar, un código totalmente diferente. En el cuarto párrafo, nos van a hablar sobre la obra El Capital. El autor se refiere específicamente al concepto de mercancía, al concepto de riqueza, como la entendemos nosotros anteriormente, perdón, actualmente, como nos las plantea el autor. Pero, digamos, lo que podemos deducir de aquí es que cuando nosotros abordamos el texto, no poseemos ese código común, sino que se lo vamos descifrando poco a poco, a medida que vamos leyendo, que vamos avanzando en la lectura. Entonces, para leer, para entender, hay que leer, pero hay que leer detenidamente, tranquilamente. Para eso se necesita una lectura mucho más intensa, una lectura donde tratemos de acercarnos a la mente del escritor. ¿Cierto? Aunque, como decía ahorita, aunque el código no sea claro, esos elementos los vamos descifrando y los vamos resolviendo a medida que avanzamos en la lectura. En el quinto y en el sexto párrafo se vuelve a recargar la idea de que hay que interpretar, es producir ese código, un código que el texto nos va a imponer. En cierto sentido se nos dice que no hay textos fáciles, sino que hay lectores fáciles. ¿Sí? Para Azuleta la lectura implica un proceso de construcción de códigos. ¿Cierto? Pero que esos códigos no siempre son los mismos. O sea, cada texto, y debe quedar claro, cada texto va a tener un código diferente. ¿Sí? Y de lo que se trata, pues, el trabajo, la palabra trabajar que decíamos o que abordábamos inicialmente es buscar ese código, o sea, buscar detrás de ese texto esos códigos ocultos que escapan, digamos, a ese diseño inicial de la lectura. Entonces, trabajar es descifrar e interpretar la obra, pero en un sentido fuerte. ¿Sí? Cuando leemos, cuando leemos realmente, pues, se debe producir ese código. ¿Cierto? Y eso lo, digamos, lo conseguimos cuando vamos consiguiendo todos esos significados, cuando vamos leyendo párrafo por párrafo. De ahí que radique la idea de la belleza de obras como El Capital, de obras como El Quijote. O sea, si realmente no sabemos descifrar lo que el autor nos quiere decir, va a ser muy difícil, pues, entenderlo. Entonces, él es claro, y en el tercer párrafo nos hablaba de una ideología dominante. O sea, el autor nos dice que hay que separarnos de esa ideología dominante, en donde el autor se presenta como un ente pasivo. ¿Cierto? Entonces, es ese lector que espera que todo se le explique fácilmente. Es ese autor que busca que al leer un libro todo se le diga de manera sencilla. Entonces, de lo que se trata, pues, es buscar todo lo contrario. En los párrafos siguientes también se afirma, pues, que el texto produce su propio código. ¿Cierto? Un término en donde el emisor y el receptor, es decir, el lector y el escritor, deben establecer un código común, ¿cierto? Que deben descifrar a medida de que se establecen o se descifran esos signos. ¿Sí? Por eso es claro de que, por eso debe quedar claro de que cada autor va a tener un código diferente. Zuleta dice de que leer es casi equivalente a escribir. ¿Cierto? Porque cuando interpretamos también producimos, ¿cierto? Test, ¿cierto? Cuando desciframos ese código, todo ese significado es como si estuviésemos escribiendo. Entonces, de ahí es que vamos trabajando esa capacidad para pensar. Y de allí es que vamos desarrollando esa conciencia crítica. Entonces, este texto sobre la lectura de Stanislavos Zuleta, a nivel general, es un texto que nos dice que el fin de la lectura debe ser cuestionarnos. Que los debe llevar a nuevos conocimientos. Que hay que leer, pero hay que leer despacito, hay que leer sin afán, que hay que leer párrafo por párrafo, palabra por palabra. O sea, que cada escrito, cada texto necesita una interpretación y que sin esa interpretación el texto, pues prácticamente no vale nada. Y que ese análisis o ese código que desciframos es un código totalmente individual. Así que es de la persona como tal, ¿sí? Y que cuando leemos tenemos que tratar de ir resolviendo problemas, tratar de ir resolviendo preguntas. Si nos acercamos a un texto sin preguntas, sin problemáticas, pues prácticamente va a ser muy difícil descifrar ese código. Siempre debemos criticarlo, debemos debatirnos y sobre todo irnos apartando de esa lectura como consumo. Zuleta afirma que leer es una fiesta del espíritu, ¿cierto? Pero que al mismo tiempo es un trabajo arduo que siempre está lleno de inquietudes, que siempre está lleno de sospechas, que siempre está lleno de angustia. Leer es enfrentarnos a esas dificultades, ¿cierto? No hay un código común entre el escritor y el lector de un libro, sino que cada texto va a producir su propio código, pues por las relaciones que se establecen entre sus términos. Entonces, en ese sentido podríamos decir que los textos son polisémicos, ¿cierto? Porque cada lector va a producir un texto o un código totalmente diferente. Entonces, sin eso, pues va a ser imposible una lectura formativa. Entonces, si se lee, debemos rechazar esa ideología dominante, esa ideología de pronto que nos impone el mismo autor, incluso que nos impone, nos puede imponer un profesor. Entonces, la idea es acercarnos de eso. Si no somos capaces como lectores de debatir el texto, de pensarlo como tal, pues va a ser muy difícil una lectura, digamos, formativa. Entonces, si no somos capaces, si nos dejamos influenciar por un pensador mismo, pues no vamos a ser capaces, digamos, de establecer nuestro propio código, ¿sí? ¿Por qué? Porque al leer un texto, cada lectura necesita una interpretación y un pensamiento totalmente diferente. Gracias.